Gracias por estar con nosotros y iniciamos las noticias internacionales hablando de la ola de atentados que dejó más de 300 muertos en Turquía, Bangladesh, Irak y Arabia Saudita. Según analistas, la escalada de violencia es una reacción del Estado Islámico a las campañas militares de Irak y Siria. Vuelve el bullicio a los mercados de Irak, termina el Ramadan y toca prepararse para la fiesta del fin del ayuno, que no faltan los dulces en la mesa, ni los regalos, ni la ropa nueva. Este es nuestro mensaje para los terroristas, dice Abu. La violencia no va a detener nuestras vidas, aunque difícil olvidar el trágico fin de semana en Bagdad, con 200 muertos. En Turquía, familias como la de Hikmet Kunduz también se preparan para la festividad musulmana. Duele como a tantos que el autoproclamado Estado Islámico siembre el terror en nombre de Allah. Así fue el pasado jueves en el aeropuerto Atatürk de Estambul. 44 fueron las víctimas mortales. En general, un mes sangriento y a un lado y otro del planeta el sello del Daesh, redoblando su ofensiva, aseguran los expertos, para compensar la pérdida de terreno tanto en Siria como en Irak. Atentados por inspiración como el de Orlando en Estados Unidos, por convencimiento como el de Bangladesh el viernes. En alerta, Yemen o Árabe Saudí, que iniciaba la semana con tres atentados suicidas. Mientras, en lugares de Siria, como pueden y con lo que tienen, cumpliendo con el calendario.